Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 18 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestra página en Facebook, Noticias La Lupa Araucana. Y lamentablemente, luego de Semana Santa, amanecimos en el día de hoy con una mala noticia. Una masacre se presentó en el área rural del municipio de Tame, donde allí murieron cuatro personas, entre ellos dos menores de edad. Una nueva masacre se presentó en el departamento de Arauca. Los hechos sucedieron la noche del pasado 17 de abril del presente año, en la vía que comunica el centro poblado Santo Domingo con la vereda Marrero, en el municipio de Tame. Las primeras informaciones indican que nueve personas se movilizaban en un vehículo en este eje vial, cuando fueron sorprendidos por varios hombres armados, donde dispararon en varias ocasiones contra el automotor. Allí murieron cuatro personas y cinco más resultaron heridas, que fueron trasladadas de inmediato al Hospital San Antonio de Tame, donde allí se le presta atención médica. Uno de ellos, por la gravedad de sus heridas, fue llevado al Hospital de Saravena. Las personas muertas en el lugar de los hechos fueron identificados como Elionzo Alfonso Portela, de 51 años de edad, Julián Estrada Godoy, de 48 años, y los menores Delvis Arbey Prada, de 9 años, y Brangis Yelina Prada, de 4 años de edad. Noticias La Lupa Araucana también pudo conocer la identificación de las personas heridas. Entre ellos, se encuentran dos menores de edad, identificados como Eduard Felipe Ostos, 9 años, Durley Prada, 10 años, Andreina Laica Perosa, de 31 años, Ingrid Castro, de 28 años, y Félix Arbey Prada, Puerta, de 41 años de edad. Según testigos del lugar, los cuerpos de las personas asesinadas aún permanecían en las horas de la tarde en el lugar, debido a que las autoridades no habían ingresado para realizar el respectivo levantamiento. Al parecer, el ataque fue perpetrado por presuntos integrantes de las disidencias de la FARC, que delinquen en esta zona del departamento de Arauca. Recordemos que desde principio de año, por la confrontación que se presenta entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, tienen prohibido estas agrupaciones ilegales, movilización en las horas nocturnas. La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de Twitter, rechazó este hecho, donde mueren cuatro personas y dos menores de edad en el área rural del municipio de Tame. La Defensoría del Pueblo